Bueno hoy vamos a empezar la semana de terror Uy no tengo para hacerme suma la cara Bueno no importa Hoy día comenzamos y vamos a inaugurar esta semana Con un mapa de terror Demon Brine Esto es más una remasterización de mi video De mi segundo video Les voy a contar un secreto Yo hice este video en este mismo mapa jugando aquí Pero enseñaba la cara Y ahora no voy a enseñar la cara nunca más Creo Bueno si me hago conocido capaz si muestro la cara Pero bueno ese es otro tema Ya vamos a jugar Ay amigo Ojo la Ya Pa-po-ta-toma No Pa-to-pa-to-ta Eso A ver que Lo voy a poner en F1 Ay amigo suena muy horrible Es como si Bueno eso suena un poco como si se le estuvieran chup No sé amigo no soy inglés Lo siento no te entiendo Soy No soy bilingüe Warning El mapa contiene muchos Es Jumpscare brutales Screamers etc Etcétera Etcétera Me va a dar miedo Me está diciendo que me voy a asustar Yo no me asusto Yo no me asusto fácil Ah mentira Si me asusto fácil Demasiado fácil De hecho Me dan miedo incluso hasta los perros Imagínate que eso es muy grave Puedo ver un perro porque me muero Ay algo se movió Que no sé Estoy viendo al costado Porque todo esto es oscuro La verdad Ya ya quiero Me voy a ir acá Vale ya Vale perfecto Listo Aquí no hay nada Antes de ir por allá Quería decirles algo Como yo no quiero enseñar la cara Estoy pensando seriamente En comprarme una máscara de Spiderman Y hacer videos así Que es esto Warning Exactamente No hay nada No se puede abrir No se puede entrar No se puede hacer nada Ojalá tener un amigo para grabar Porque grabar esto solo me da mucho miedo Uy que es esto Mira que bonito Es un retrato mío Se puede ir ahí No hay nada por acá Más o menos me voy acordando de este mapa Ojalá no darme miedo Porque la verdad Estoy hablando mucho Solo para que no me den miedo Porque en realidad Soy muy asustadizo Demasiado asustadizo Y aparte que es de noche Son exactamente Las Vamos a ver Son la una de la mañana Con veinticinco segundos No les estoy mintiendo Créanme por favor Fuentes Créanme wey Y ahorita suena un sonido fuerte Viste Me va a asustar demasiado Acá de darme un agazo Si siempre que me da el agazo Me da miedo Porque pienso que va a pasar algo feo Pero en realidad es que no No va a pasar nada feo ¿Por qué? Porque Cristo está en nuestro camino Cristo me da poder Cristo me da confianza Y acabo de volver por acá Creo me parece ¿No? No hay nada por acá ¿Qué hay por aquí? Bueno vamos a ver Hay un agazo repentino Mira ¿Qué pasó? Uy ¿No me puedo mover? Sí, sí me puedo mover Pero bueno Vamos a verte ¿Qué onda? Hola Mira ¿Qué tengo ahí en la cara? Ahí estamos Creo que me logré la cinemática Lo siento Ok Hasta ahorita no me están dando miedo Porque bueno Estoy hablando ya saben Tengo que hablar Tengo que comentar Tengo que decirles Todo lo que está pasando En este momento Aunque ustedes lo están viendo Así que ¿Por qué comentar? No sé Seguramente esa puerta ahí Se va a cerrar En cualquier instante Y me va a asustar Pues no Me sorprende que no hay Un sonido fuerte La verdad Ok eso Ok Sí Vale Lo que dije Ahora seguro Volteo Y se abre Pues no Ok Hay algo ahí Dice Dos ojos Bueno no quiero leer ¿Qué? ¿Un niño? No 15 ¿What? Bueno Ahora me quiero ir Y se va a cerrar Ya sabía pues Ok ¿Qué hay por acá? No hay nada Medio ceguera ¿No me puedo ir? No ¿Qué tengo que hacer acá? No me puedo ir Me está dando mareo No me maten Por favor Soy Venom Soy Venom Vengan Vengan de uno Vengan de uno Pa Vengan de uno ¿Qué te pensás? Ay amigo No veo nada ¿Qué pasa? Ya Ya Dale Ya Ya pasó Pues no Ya Ok Gracias Ok No fue tan malo Pensé que iba a ser peor Incluso Hay un mapa Que si me entró Un miedo horrible Y eso lo hice cuando No sé Lo tengo ahí subido En el canal Pero lo voy a volver a subir Intentando no asustarme Pero si me asusté Muy rápido en ese juego No sé si me lo vaya a pasar ahora A ver En el esto me demoré 10 minutos Jugándolo Pero en realidad El video duraba como 30 minutos sin editar Ok Secret Secreto Bueno no hay nada acá Voy a poner el 1 Este en el 2 Este en el 3 Listo Que tengo saturación Super salto Super salto Pero no me deja saldar Ay la cuncha De tu madre Me asusté Bueno bueno Eso si lo admito Que me asusté Ok Y puedo saltar así Puedo ir más rápido Un speedrun Vamos a hacer un speedrun Me convierte en dream En dream No me asustes así Por favor Ay ¿Por qué me da lagazos? No me gusta cuando me da lagazos Es como que muy feo Muy horrible No lo soporta Mi cabecita Ok Ya estamos por aquí No hay nada Ok Hay una Hay una cama por ahí Libro ¿Qué dice el libro? Eh No, no sé Hay tumbas acá Oh my god Se re sorprendía ¿Por qué? Vale, no hay nada Ni nada Nos vamos No da tanto miedo Igual también te digo Es Es minecraft Dios mío No puedo con los lagazos Listo Creo que ahí va a ir mejor Supongo Ojalá Cerré todo Cerré literalmente todo Hasta el OBS No sé con qué estoy grabando ahora Mira Halloween Halloween digo Navidad Nada que ver Halloween Es un laberinto ahora ¿Qué está pasando? Mira Mi programa favorito Esta la vida tenía Niño Vamos a sentarnos No Ya se apagó Ok No voy a ir por allá Está todo oscuro Pero tengo que ir por allá Me parece Efectivamente Tengo que irme por allá Ok Oh my god Ay ¿Dónde estoy? Pum 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 ¿Por qué no corro más rápido? Oh no Me parece un screamer Lo siento Me da mareos ahora Me da mareos ¿Qué está pasando? Uy Llegamos a un blanco Ya no entramos a los backrooms De la nada ¿No? Te imaginas Tramdom Ya ya No me susurras No me susurras Parece Slenderman No ya Vámonos Sí sé que le estoy metiendo Nada de miedo A este videojuego A este mapa Mejor dicho Pero bueno Es lo que hay Pues no 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 me quiero asustar Aunque debería Pero no No soy como esos youtubers Que exageran todo Apenas Apenas algún Apenas algún Screamer Me voy a poner a gritar No Primero Porque ¿Por qué? ¿Qué está sonando? Ya Primero Porque No soy de gritar Bueno sí un poco Pero Y segundo Y pues Segundo Este ¿Qué iba a decir? Ya me olvidé Ok Sale error 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 No puedo pronunciar Bien el error Lo siento Ahora es cuando volvemos Si no hay puertas Ya sabía Ya Ay Dios Aléjate de mí Por favor Ya Como iba diciendo Yo no soy de así De estar exagerando Las reacciones Si algo me asusta De verdad Me asusta Pero si no Pues No No da Igual Trataré de tomármela en serio En los próximos días Porque Esto pues Obviamente no me asusta Porque ya lo jugué Pero es más por traer Y traer un poco de nostalgia A este canal Que este fue mi segundo video Literalmente Este 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 mapa Fue mi segundo video Y cual Me duró muy poquito Porque yo no hablaba mucho Ahora estoy Esto Esto no me acuerdo Esto La verdad La verdad La verdad Que no me acuerdo A ver ¿Puedo abrir Algo con esto? ¿De qué venimos? ¿No? Si, si, si De ahí venimos Va Entonces no puedo abrir ¿Debería estar viendo eso? ¿Así? Oh Falta textura No sé Ojalá y no No pero Algo me dice que yo no debería estar viendo esto Si, bueno No importa Un shulker Uy Bueno No vamos a leerlo Porque no Me da para jalear Ok ¿Aquí qué hay? No hay nada Qué bonito mapa Para toda la Familia ¿Qué? No Ay Me quedé ¿Qué pasó? ¿Por qué me mataron? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo solo quería irme de aquí Ah Real ending Ah Saqué real ending Ya está Eso fue todo Gallery room Finish de dos One ending Ah Hay Tres finales No voy a sacar todos Dale One ending No hay dos finales Nada más Final bueno Final malo O final normal Final anormal No sé Bueno eso fue todo Así que nos vemos en el próximo día O sea Mañana que es Mañana que estamos Mañana domingo Domingo de terror No sé si vaya a subir domingo de terror Pero probablemente lunes si lo haga Así que Ahí está Depende ¿No? Así que bueno Nos vemos en el próximo día Y yo me despido Eso fue todo Y nada más Chau